Oye, oye, ay amor Cena, 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 cena Uy, 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 uy Oye, Chona Chona, mi amor Contaré la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Chona Todo la conoce con el apodo de Chona Tu marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario bailo, baila y se compra una botella Diario bailo, baila y se compra una botella Yo regalo la mano con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y comienza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se juega Y la gente le gusta Y que mejor que la Chona Y la Chona Y la Chona se juega A ritmo que le toque Tú no bailas de todo También tienes otra vez El son, el son, el son, el son Sabroson, 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 cachonón Y la Chona ¡Contale! 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 Todo la conoce con el apodo de Chona Todo la conoce con el apodo de Chona ¡Ajá! Su parido dice que no se quede ser grella Diario bailo, baila y se compra una botella Diario bailo, baila y se compra una botella Se arranca la mano con la primera canción Y la chona luego le gusta bailador Y la chona luego le gusta bailador La gente la mira y comienza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se me vea Y la gente le grita Que mejor que la chona Y la chona se me vea Arriba que le toque Una baila de dos Mami quiere su trope Y tu-oh, 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 tu- Oye, oye, ¿dónde andan las borrachas? ¿Dónde andan las borrachas? Borracha, pero buena muchacha, dice. De la rapiñera, ¿dónde andan? Oye, compadre, para que no se les olvide el paso duranguense, ¿por qué no le enviamos la abejita? La abejita, mi ope, compadrito, para que no se les olvide, porque creo que ya ya perdió el estilo de Acapulco, ya de la abejita. Abeja, mi ope, compadre. Azorrájate, que ya sabe caminar. Suéltala, primo, suéltala, dice. ¡Aje de un día! ¡E-E-E-E-V-A! ¡Vale, dale, dale! Ahí te encargo por ahí un cablecito. ¡Mendoza! ¡Con fuerza! ¡Y ese vas! ¡Oye, chiquilín! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- ¿Quién puede bailar duranguense? ¿Y cómo se baila duranguense, compadre? A ver... Queremos ver... ¡Bailalo! ¡Ea! ¡Eso! 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 ¡La chica Tana! ¡La chica Tana! ¡La chica Tana! ¡Everga! ¡Le está dando un ataque! ¡Ay! ¡Hasta pánico! Y esa es la beca Miopi, 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 miopi Topia de sacudos loco, 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 loco Y esa es la beca Miopi, miopi, miopi Topia de sacudos loco, 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 loco ¡Venga, venga, venga, venga! ¡En los timales! ¡Dale! ¡Dale los timales! A ver el bajo por ahí compadre, el bajo, el bajo, el bajo No le meto la tuba, compadre Eso, compadre, eso, eso, eso Al parecer, Pablo, eso, eso, bateño Ya viene, ya viene, mi compadre Dale los timbales, dale los timbales, cristiano Dale los timbales Dale, azorrales ¡Venga, dice! ¡Suéltala! ¡Sergio, primo! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Y arriba las borrachas! ¡Las queso! ¿Dónde hablan las queso? ¡Las queso corta! ¡Ay, amante! ¡Y esa es la pena! ¡Loco, loco, 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 loco Y nos fuimos, la geliondilla presente La geliondilla presente